hola gente estamos en una nueva vídeo reacción es de un tema de caseo que se llama vallatines no sé qué es eso pero bueno ya no falta que va a decir a puto no sabes tal palabra no sé muchas palabras pero bueno vamos con el tema en 3 2 1 vamos a ver qué tal caseo en la percusión y con juan paulo alcázar en el bajo mi hombre dani domínguez en la batería y dani comas en la guitarra como siempre pintando sus mejores colores el país del jazz estamos haciéndolo en vivo y en directo aquí con las furios sessions estos valentines un tema que nos sale en el disco para que lo disfrutéis en familia ok vamos a disfrutar en familia como él dijo 2011 sentado en el borde de la cama vomitando gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando joder chaval vas como una cuba tu padre ya a buscarte espera ya que suba estoy borracho mamá déjame en paz déjame acariciar la almohada no puedo más mucho pollo bravo y demasiado valentines pollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas como forma de vida vida perdida por la mujer y la bebida he perdido el rumbo pero soy feliz con soledad jazz y whisky y eso si alguna vez llegué a tener amigos sólo jesucristo con el diablo se peleaban por hablar conmigo tú escucha lo que es aún más triste soy un poeta y para mí la primavera no existe yo y mi palantines tú y tus historias yo fui al que amaste y ahora yo soy al que morias envidias a mis dos locos amantes whisky y en cafeterías elegantes mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo mírate mírame mi límite es el cielo hablas mucho yo no digo nada tu novio me ve rubia tu chica me ve verde yo con mi palantines yo y mi yo y mi palantines que vas a hacer tu palantines yo y mi yo y mi palantines que vas a hacer tu palantines yo y mi yo y mi palantines yo y mi yo y mi palantines va yo soy el semen tú el amor yo la música de fondo tú la habitación para dos yo el champán tú los condones yo uno más tú otra más tú el placer tú la cama yo el frenesí tu protagonista de un blues yo al que llaman MC tú la aventura yo el aventurero cuando escribes con carmín en el espejo te quiero tú el escote yo la mirada tú eres la cintura y yo la goma de tus bragas yo la materia tú el espíritu yo Zeus tú cualquier diosa parecida a Venus yo el whisky tú esta noche serás la blusa yo el que la desabroche de una mentira tú la mentirosa tú serás la chica yo el chino que te venda rosas tú serás la chica yo el chico que te compre cosas ¿Qué coro le están haciendo? Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? Allá voy Tú la chula yo de tu opulto tú la prisa yo el que pierde el último minuto tú las lágrimas yo la sonrisa yo la sonrisa por el bongalollo del mar y en tu cara mi brisa mira chica eres mi vida vida perdida por la mujer y la bebida tú mira que hablas mucho que yo no digo nada tu novio bebé rubia tu chica pega verde yo con mi valentines yo y mi yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú? valentines yo y mi yo y mi valentines ¿Qué vas a hacer tú? valentines yo y mi valentines yo y mi valentines va muchos amigos y pocos verdaderos las borracheras no me ayudan a olvidar no ahora no puedo pero luego quiero veros chicas podemos brindar en cuanto estaré soy cliente de honor a cuantos no puedo entrar cuantas esquinas en el rollo me han visto vomitar cuantos estilos cuantos cojones le estoy echando dejar el micrófono temblando siempre en estado de alerta siempre arenas moverizas y la ilusión echa trezas un día más que hicieron desmoralizas y pongo un ritmo demasiado fuerte solo me puede parar la muerte por eso vine como estrella de cine solo me dejo ver de lejos para que se me imaginen ultra bueno soy la manzana con veneno en fenómeno nena nominada sucesor del duero soy chico en tope y pop hago el material para bajas como en un sexo vivir la vida como en una película eyacular, estruculas, ir a tu yúcula como Drácula whisky, sexo, jazz y tabaco vidas de escándalo como en Mónaco violadores del verso buscan gloria tu y tus historias yo y mi, yo y mi valentines, yo y mi, y mi guía 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!